¡Ajoy fenicios! ¿Qué tal? Espero que estéis lo muchísimo mejor, más posible, con muchísima muchosidad, como dice Alicia de Piedras Maravillas. Es que soy muy eufórica, muy infantil y muy payasa. Y aquí la realidad. Bien, antes de empezar, quiero dedicar este vídeo a la persona que me ha pedido que hable de esto. Aquí. Y es... ¿Ves? Bueno, ¿ves? Espero que lo disfrutes, espero que te rías, pero que te mees casi encima, ¿eh? Y que no te deje indiferente. Bueno, pues nada, una vez dicho esto, si queréis quedaros conmigo a ver el monologo que me ha encargado, ¿ves? Pues eso, quedarse y ya está. Subirlo bien en mi vídeo. Vale, pues hoy os traigo un monólogo, ¿vale? Que me ha quedado, ¿ves? Y trata simplemente, pues, los sueños que tenemos las personas en general, lo que es soñar, que hacemos cada persona, en fin. Los sueños, los deseos, en general. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo no? Como persona insaciable de... que necesita aprender y explicar y contar a los demás. Porque creo que es muy importante saber las cosas, para que no te tomen el pelo, para... para... porque el saber de verdad que no ocupa lugar. Os lo digo en serio, los libros ocupan lugar y todo ocupa lugar. Pero os digo una cosa, saber... 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 de verdad no ocupa lugar. Así que yo he cogido mi chuletita y os voy a decir lo que significa soñar a efectos prácticos y tan prácticos como que lo pone la RAE. Vale, bien. La palabra soñar, como verbo, tiene muchos significados. Uno de ellos es, pues, el acto de dormir, el que hacemos todos. Otros no tantos, otros más. Por suerte o por desgracia. Las ganas de eso, de irse a dormir o de considerar el sueño. ¿Vale? Luego está soñar en el otro extremo. O sea, en el... Soñar, pero con otro significado. Que no... simplemente es el deseo o fantasía de que alguien se meta dentro de tu sueño. O tú puedas meterte dentro de tu sueño. Ojo, estoy citándolo tal cual le hice la RAE, ¿eh? No me estoy mintiendo nada. Vale. Luego hay... está lo... lo ya... Pasando el tema del... ¿Sabéis? Ya está... Sueño, según la RAE, como... Cosa, digamos, carente de... 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 de fundamento. O... de realidad, ¿por qué no decirlo? De empirismo. Eh... llamad... 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 llamadlo... esperanza vana o como queráis. Es como decir, tengo la esperanza de que tal... cuando sabemos que eso no va a ocurrir. Bueno, puede que no vaya a ocurrir, pero la RAE pone esto. No lo he puesto yo, así que... yo lo describo como lo pone. Esperanza vana. Luego está un baile que había en el siglo XVIII, que se llamaba... eh... soñar... eh... Que era de tipo licencioso. Eh... Que básicamente, por lo que he entendido, porque he intentado buscar información, pero... Me he quedado un poco así como torcida, porque no lo he entendido de todo muy bien, eso que he visto vídeos... Yo... yo... yo lo catalogo más bien como... 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 como un déjà vu, como... como... haber vivido algo. Con alguien... eh... eh... y transformarlo en... en un baile y ha vivido en lo que es la vida. Eso es lo que yo he entendido. Si hay algún historiador que haya... que haya acarrado... ha acarrado... ha acabado la carrera aquí, por favor, que se manifieste. Y que me lo explique, porque la RAE no me va a dar muchos datos. ¿Vale? Gracias. Una vez teniendo en cuenta lo que os acabo de explicar, ahora viene... eh... jajaja... la psicosis máxima. Bien. Pues existen ciertas expresiones... eh... con el verbo soñar, ¿no? O sea, con los sueños en general, ¿vale? Alguien, no sé quién fue, dijo que los sueños son y se quedó tan pancho, se dio la vuelta y se fue a la cama. Ahora mismo no sé qué fue el susodicho. Creo que fue el susodicho, sí, el susodicho. Eh... Pero vamos que no dejó nada... 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 Yo creo que no nos dio mucha explicación, no nos dio mucho... Vamos que nos quedamos igual, por lo menos yo me quedé igual. Los sueños son como tal, en el sentido de que, bueno, pues soñar es gratis y los sueños son lo que son sueños. Y no son realidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, señor. Eh... los sueños se pueden hacer realidad. Pero para eso hay que poner, como digo siempre, eh... Interés... Fortaleza, constancia, eh... y quererlos hacer realidad. A ver, estoy hablando de sueños como, por ejemplo... ¿Quieres ser bailarina? ¿Quieres ser escritor? ¿Quieres ser matemático? ¿Quieres ser licenciado en lo que sea? Oye, puedes empezar a la edad que te dé la gana, ¿vale? Que no te diga nadie cuándo tienes que empezar los sueños. O sea, si tú alcanzas el máximo, como digo siempre, de felicidad, alcanzas todos tus sueños en un determinado momento de tu vida... ¿Y ya no tienes más sueños? Eh... por favor, quítate de en medio. Eh... y no estoy incitando en el suicidio, por favor, no lo penséis así. Que yo no me... no me corte la cabeza por esto. No, los sueños tienen que ser... Eh... Tenemos que tener metas. Las metas... Las personas somos estáticas y las personas tenemos que ir cambiando. ¿Vale? Y esto no es malo, es saludable para nosotros. Pero sí, sí, yo creo que es muy importante perseguir nuestras metas y nuestros sueños. Y no quedarse en el... Los sueños, sueños son... Y ya está. Y... y... Y no son inalcanzables. Bueno, inalcanzables porque tú quieres que sean inalcanzables, ¿vale? Así que no permitáis que nadie os diga nunca que vuestros sueños son inalcanzables. ¿Vale? Así de claro. Hay varias expresiones... Eh... Como el sueño de la liebre, que es fingir ante alguien. No entiendo esto, pero bueno. Así que tendrá que ver el sueño de la liebre con fingir. ¿Por qué? Porque las liebres son muy rápidas y es que se escapan y... Y el fingimiento, si os he dicho, se hace así en plan... ¡Yijú! Flash. No lo sé, que alguien me lo diga. Yo no entiendo esta expresión a que viene. No la voy a escuchar en mi vida y tengo 35 años. ¿Vale? El sueño dorado es el... Es el que te venden las aseguradoras. Sueño dorado, vejez dorada, marinador, ciudad de vacaciones. Un ejemplo. Hombre, todos queremos eso, ¿no? Pero... A ver, a ver... A ver qué está... ¿Qué tal está esto? ¿Qué tal están las versiones? O sea, por lo menos en España. Dentro de los añitos. A ver cómo... ¿Qué mundo les dejamos a nuestros descendientes? ¿Vale? Que luego nos quejamos y somos racistas. Lo digo por mí. No me voy a entrar en el tema de... X cosas, X cosas. Y no nos damos cuenta de... De que... Nos estamos metiendo con quien no nos tenemos que meter. Pero bueno, no me voy a ahondar en el tema. Que no quiero palos, ¿vale? Que estoy así con buena onda. El sueño eterno lo conocemos todos, tío. Si tía, si tía, es... Es palmarla, es roscarla. O sea, no hay más definición a esta expresión que... ¿El sueño eterno? Como decía Pepa y Abelino. ¿Qué haces, Pepa? Practicando para el día de tu muerte. Oh, gran, 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 gran escena. Hay grandes actores. Qué lástima a esta señora. Y me ría muchísimo, me río mucho. Coger el sueño, por ejemplo, es... Lograr dormir. Igual que considero el sueño. Lograr dormir. Que a algunas personas nos cuesta mil años. Y mucha relajación. Y mucho... Y mucho... Niveal... Sayajin. Ya de... 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 Baja oxitocina. Baja ya. Baja ya. Baja ya cortisol. Baja ya. ¿Entendéis? Vale. ¿Qué quiero dormir? Pues eso. Eh... Y bueno. Luego está lo genialísimo que es caerse del sueño. O sea, estar tan... Sumamente agotado. En tu vida. De lo que hayas hecho ese día. O esa semana. O ese... En lo que sea. Que directamente vas a ser así. Plaf. Que eso le pasa mucho a los niños. Doy gracias a... A tu tatic por eso. O al universo. De que los niños se caigan de sueño muchas veces. Porque... Porque nos dan un temecito a las mamás. ¿Sabes? Para hacer cosas de mamás. En fin. Ya sabéis. Cosas de mamás. Y de papás. O de lo que se ha quedado. Bien. Eh... Le gustan las típicas frases que... Que es que me... Es que me mío yo sola. O sea, yo sola me ya... Solo de pensarlo ya me estoy riendo en mi cabeza. Yo ya voy por delante de esto. Hay frases como... Dormir a pierna suelta. Yo interpreto, ¿vale? Desde mi prisma. Y es que yo, por ejemplo, cuando duermo necesito sacar una pierna afuera. Pero ya esté en el infierno o esté en el polo norte. ¿Por qué? Porque no soporto dormir con las dos piernas tapadas. Necesito tocar una afuera. Si es que es por la circulación. Que si es una manía. Si es que alguien, si es médico o que me lo diga. O neurólogo que me lo diga. Pero... Yo lo... Yo lo catalogo por ahí. Que luego realmente de dormir a pierna suelta quiere decir, pues... Dormir como un bendito, ¿no? Dejarte caer en la cama y estar ahí. ¡Guau! Menudo sueño reparador he tenido, ¿verdad? Eh... Si has un sueñecillo. Mira, en España está la siesta del borrego. Que es entre las 11, las 12, hasta la 1 o hasta la hora que se vamos a comer cada uno. Dependiendo de las condiciones de vida que tengamos todos, por supuesto. O por supuesta. Eh... Las es... Apuntar, apuntar, siesta del borrego. Que es una siesta que... Yo la probé una vez y fue maravillosa. O sea... Es que te levantas antes de comer... Más feliz que unas castañolas. Porque por lo que sé, esa noche no has dormido bien. Por la mañana no has podido dormir. Ya se encuentra un huequecito entre la comida y lo que estabas haciendo. Para, 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 para... Pues eso, para recuperar... Un sueñecito reparador del tiempo que pueda cada uno, ¿no? Que mola mucho. Probarlo. Si no lo habéis probado, decirme qué tal. Pero... Canelita en rama, chiquis. Bueno. Eh... Luego está, pues... Lo de... Guardar el... Guardar el sueño de alguien. O sea... Por ejemplo, las mamás somos muy así. Somos... Es muy instintivo. Cuando nuestros hijitos... Nuestros... Nuestros... Cachorritos están enfermos. Pues somos muy de vigilarnos. Y... Y... Quedarnos hasta... Si hace falta... Ocho días sin dormir. Vigilando para que... Para ver que respiran. Que duermen bien. Que descansan. Que se curan. Que se ponen buenos. Eh... ¿Sabes? Es... 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 Es algo instintivo. Eh... De las madres. Eh... Yo qué sé. O que alguien esté cuidando a otra persona que esté malita. Por ejemplo. Y... Y tú guardas su sueño. Eso es lo que quiere decir. Tú vigilas que esa persona descanse en condiciones. Luego está... Espantar un sueño. Que espantar un sueño... No sé qué tendrá que ver con el significado. Pero... Por lo que... He podido averiguar. Espantar un sueño es... Eh... Más despertado. Más despertado. Más jodido el sueño. Así de claro. Yo estaba tan a gusto. Soñando con las margaritas. Con las... Con la vaca ahí. Con las sobres ahí. Saliendo... Helado de vainilla. Chocolate. Fresa. Sabes que venden. O vendían al mercado. Helado de hace años. Y me estaba haciendo un corte. Con los... Ojo. Con todos los helados. No un corte. En mí misma. ¿Vale? Yo estaba aquí con las florecitas de las mariposas. Y me ha despertado. Maldito seas. O maldita seas. Pero ¿por qué me ha despertado? ¿Qué te he hecho yo a ti? Bueno. Pues eso es espantar el sueño. Criqui. Criqui. Luego está el romperle el sueño a una persona. Que esto es básicamente lo que os he explicado antes. Hace unos minutiquis. Que es... Aterriza. Deja de soñar. Lo que tú quieres. No es posible. Vamos a ver. Vamos a... A ya ponernos serios con este tema. ¿Vale? Mira. La gente. Se puede sentir lo que quiera. Mujer. Hombre. Nada. Ni hombre ni mujer. Quiero decir. Y quiere. Y quiere. Y puede poner las metas que quiera. Luego. Tiene que ser consecuente con esos deseos. Es decir. Tú no puedes esperar a ser astronauta. Si no te pones a estudiar todo lo que requiere ser un astronauta. Es decir. Entonces. Si que le puedes decir. Aterriza. Deja de soñar. Porque. En tu casa sentadito. Por ejemplo. O sentadita. Esperando que venga la NASA. Buscarte para reclutarte. Ojo. No eres Homer Simpson. O sea. Esto no es los Simpsons. Ojalá lo fuera. Porque ya sabéis que los Simpsons son. La predicción de la vida. Del futuro. Todo lo que pasa a los Simpsons. Es que. Ocurre. Acaba ocurriendo. ¿Vale? Pero en este caso no va a ocurrir. ¿Vale? Esto es así. No van a ir la NASA. A reclutarte. Para que te vayas con ellos. Y que seas astronauta. No. 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 Lo siento mucho. Pero de ahí. A que alguien te diga. Que no puedes hacer algo. No. 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 Mira. Si tu sueño es ser cantante. Y no te apoyan. Y tú. Eres capaz de despertar. ¿Vale? Yo digo despertar. Si alguien me entiende. Guay. Y si no. Yo algún día. Cuando lleguéis a ese nivel. Zen. Nivel Sayahin. Me entenderéis. O sea. Hace algo con su vida. En vez de decir. Es que no me han. No me han ayudado a. Mis padres no me han. Ayudado a. No me han. Sabéis. No me han alentado. A perseguir mis sueños. Bueno. Pero tú ya te haces mayor. Y. Como os he dicho. Los sueños tienen fecha de caducidad. Sabéis. O sea. Si. Si te mueres. Yo creo en la reencarnación. Pero cuando te mueres. Ya olvídate de ser. Bailarín. O ser cantante. O escritor. O ser astronauta. O matemático físico. Porque. Ya llegas. Entonces si que llegas realmente tarde. Pero. Nunca es tarde. Para hacer lo que quieras. Ni las circunstancias. En las que te encuentres. Ni lo que te hayan dicho. En tu familia. En tu cultura. En la gente alrededor. En tu colegio. Ni da igual. En tu país. O en donde sea. Así de claro. Yo por ejemplo. Mi mayor sueño chicos. Lo he dicho muchas veces. Ser escritora. ¿Por qué? Porque me encanta escribir. Y se me da muy bien. Chicos. Yo con seis años. Me cambiaron el lápiz. De clase. Que. Llevamos todos lápiz. En el curso. Y hasta que no cometías. Cero faltas de autografía. A ti no te daban el boli. Oh. El boli. El boli. El líder. Mira. Marcha una judía. Que se parece al líder. Es el líder. No. Ahora en serio. No te daban el boli. O sea. Para mí fue como. Hola. Soy la única. De cientos. De doscientos niños. Que le dan el boli. ¿Sabéis lo que fue para mí esto? Si en ese momento. Hubiera sido consciente de mi don. Y hubiera conseguido. Se me hubiera alentado. O me hubiera propuesto. Incluso de mayor. Que yo he escrito libros. Así de claro. Y los tengo guardados. Lo que pasa es que no he tenido. Varios. Agallas. Pues decirlo. Para sacarlos. Porque. Hasta hace muy poco. Pues. Para mí. Lo que pensaron los demás. Era vital. La validación. Es una cosa. Que tenemos intrínseca. Nosotros. Que tenemos que dejar. A un lado. Ya. Porque. La validación. Eres tú. O sea. Tú sabes. Lo que has hecho bien. Y lo que has hecho mal. Cuando te acuestas. Como tú te sientas. Es. Exactamente. Esa voz. Interior. Es la que tú tienes que hacer caso. No la de fuera. La de fuera. Van a decirte cosas buenas. O cosas malas. Incluso puede volverse todo muy bipolar. Hablando mal. Mal. Malamente. ¿Vale? Sin faltar los bipolares. Ya sabéis. Y te pueden decir una cosa. Y luego te pueden decir otra. Te pueden decir toda la vida lo mismo. La gente. Es que no. Estamos acostumbrados. Nos quieren. Nos quieren rebaños. Y nos quieren. Así. Y eso no puede ser. Como se dice aquí en Valencia. Eso no puede ser. Así que. Como estaba diciendo. Por favor. Que nadie te quite tus sueños. Me da igual. Me da igual. Lo que tardes. Pero por favor. No te mueras. No te mueras. Sin haber perseguido tus sueños. ¿Por qué? Porque entonces. Lo único que habrás hecho aquí es. Pasar el rato. No habrás aprendido. Nada. Y venimos a este mundo. Para aprender sobre todo. Y yo creo un poco que para cumplir nuestras metas y nuestros sueños. ¿Verdad? Yo no le veo otro sentido. Porque si vienes a ser feliz. Feliz es. Como os digo. Siempre es un estado. Que duro. Puede durar unos minutos. Unas horas. Y se nos acabó. O sea. No estamos así. Te doliados. Como el Joker ahí. Con la lombrizada. Engrapada. ¿Me entendéis? O sea. Es un estado. Igual que la tristeza. O el enfado. O la ira. Lo normal es estar así. No así. O asá. ¿No? ¿Vale? Entonces. Que no te engañen. Va a ser muy duro. Va a ser muy. Muy doloroso. La gente se va a reír de ti. La gente te va a menospreciar. La gente te va a señalar. La gente te va a dejar de lado. Pero también hay gente que te va a decir. Ole tú que por fin lo has hecho. Imbécil. Gilipollas. Tienes que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Pero me alegro por ti. Porque por fin haces algo para ponerte en marcha. Para hacer realidad tus sueños. Bien. Dicho esto. Por favor. Insisto. No dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo que os encanta. O que es vuestro don. ¿Vale? Bien. Pues. Al final ha sido más un monólogo reflexivo que un monólogo de risa. Porque. Porque sí. Porque. Porque sí. Pero bueno. Por favor. Dejadme vos abajo estos comentarios. ¿Qué pensáis? Si queréis que os haga algún tipo de monólogo. Monólogo diferente. Y nada. Y nos vemos prontamente. ¡Es algún mental! ¡Ajoy, chicos! Y esto va para los que dicen. Aterrizar. No sueñes tan alto. Que no vas a poder llegar. Amargado. Ropesueños. Frustrado. Energúmeno. Energúmena. Caracol de la vida. Muerto en vida. Dissecao. Menos telediario. Menos. 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 ¿Cómo se dice? Menos. Menos. Ay. Menos cope. Menos marca. Y menos tonterías de estas. Os tengo que hacer así. Esto va para vosotros. Que dejéis de fastidiar a la gente. Si estáis amargados. Irse bien lejos. Irse. Si me queréis. Si los queréis. Irse. Irse bien lejos. Amargados. Adiós.